Ahí ya podemos observar al aerobote o las lanchas de hélices que se encuentran flotando en el río Bravo pues obviamente ahí justo donde está el pequeño va avanzando el caballero se encuentra del otro lado de la isla y bueno no sabemos que planes tienen, que es lo que van a hacer ellos quieren continuar pero si usted ve la corriente del otro lado es sumamente, sumamente y extremadamente peligroso se ve cansado, se ve agotado tu esposo Charon no es fácil ¿Cómo te llamas amiga? Charon 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 Charon, ¿Cuál es tu pedido? Esvidia ¿Cómo? Esvidia Esvidia Charon Esvidia ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar aquí? ¿Cuántos meses? ¿En qué se vinieron? ¿En el tren? En tren, caminando, en rade, toda verga ¿Cuál fue la situación más difícil que tuvieron que atravesar amiga? como solven ahorita esta la persona que se encuentra ya es tu esposo y los niños son tus hijos y qué están haciendo ahí en esa isla pasando están esperando es nada más un niño no son dos son dos el otro es más chiquito cuantos años tiene el pequeño y el otro y el otro como se llaman santiago y asli y su esposo cuál es el nombre de tu esposo donald qué le dirías a los candidatos a la presidencia de eeuu si te estuvieran viendo mi amiga oye ahorita que nos afecten nos dejen pasar para poder ser nuestro futuro nuestro y no tanto nosotros sino por los niños por ellos que venimos haciendo todo esto tienen alguien quien lo reciba allá familiar de él en qué ciudad en texas en qué parte de texas cómo solventaron todos sus gastos para llegar aquí vendiendo paletas cuánto pagaron para qué para llegar aquí no vamos a ir a caminando nadie nos dejamos montarnos en los buses por pago por qué a piedras negras por qué no por otra frontera amiga la más o no era esta no te informas en los medios de comunicación que aquí ya no están dejando entrar a nadie por el gobernador de texas que es anti inmigrante y todo esto no tengo teléfono ¿alguna vez te has informado de cómo es la situación económica en la ciudad donde quieres llegar? no ¿cuánto se paga de luz? ¿cuánto se paga de agua? ¿cuánto se paga de renta? igual no sabe que hay que pagar pero mientras uno vino a trabajar no me indica ¿tú sabes que las oportunidades de empleo son muy escasas en los estados unidos por el exceso de migrantes que han entrado? en algunos países en algunos estados en algunas ciudades no en todo ¿cómo te informas tú de todo esto? de familiares ¿qué te dicen tus familiares? me han dicho eso ¿cómo te imaginas que va a cambiar tu vida en estados unidos amiga? espero que para mejor descríbeme para ti qué es mejor un techo, buenos estudios para mis hijos la comida que no sea un problema para conseguirla ¿ha sido complicado para ustedes este viaje como familia? claro no, es que ahí nos montaron un avión extranjero son cuatro meses no, primera vez ¿quién les dice que los van a dejar pasar? ¿o que les van a dejar entrar? ¿o cómo crees tú? ¿por qué crees? como le acabo de decir espero que usted me hizo una pregunta de estados unidos yo espero que nos dejen pasar ¿pero no estás segura? no, pero igual para adelante vamos ¿has pensado en la posibilidad de que te puedan deportar? ya eso sería otra cosa igual se hizo lo que se pudo ¿pero tienen un plan B si eso pasa? no gracias mi amiga bueno pues ahí está están completamente a ciegas están completamente pues desorientados una familia que verdaderamente no sabe a dónde va no sabe qué es lo que quiere ella dice que van con un familiar de él pero así hemos topado a muchísima gente que de esta manera pues arriesga la vida cuídame, está el teléfono aquí enfocando al muchacho el tránsito de la vida el tránsito de la vida estamos en el rayo sin perderlo bien bueno pues damas y caballeros le doy un teléfono para un ayudante le traigo aquí a mi compañero para poder concentrarme y volar el dron en estos momentos no lo pierdas y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!